Hoy haremos dos diseños, así que si quieres aprender y ver lo fácil que es hacerlo, quédate conmigo y disfruta. Lo único que vas a necesitar son los siguientes materiales. Pinceles, cepillo de dientes, masking tape, navaja, pinturas acrílicas. Las pinturas acrílicas las puedes conseguir en cualquier supermercado o papel herido. Es necesario remover cualquier impureza que pudiera traer nuestros tenis. Yo uso acetona porque me resulta mucho más fácil remover las manchas o cualquier otra sustancia que pudiera ocasionar la caída de nuestra pintura. Además de que funciona muy bien para fijar nuestra pintura por mucho más tiempo. Recuerden que es muy importante enmascarear nuestros tenis para cubrir las partes que no queremos pintar. Bueno, como pueden ver ya cubrimos todo nuestro tenis con tape. Ahora es momento de retirar el exceso de tape con una navaja. ¡Gracias! 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 No, 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 no. A ver, ¿qué te parece si lo hacemos más divertido, apagamos las luces y prendemos la luz negra? ¡Gracias! 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 Como pueden ver, mis tenis ya están terminados, pero les quiero mencionar que es muy, muy importante secarlos muy bien. Yo en esta ocasión voy a usar una pistola de aire caliente, como pueden ver, pero tú en casa puedes usar una secadora de cabello o incluso dejarlos bajo el sol. Pues ahora que mis tenis están completamente secos, que los puedo maniobrar sin miedo a mancharme, pues es momento de darle su toque final con las agujetas. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno chicos, estos son los resultados finales. Yo estoy súper, súper contenta con los resultados y les quiero mencionar que en este diseño usé muchísimo el salpicado con el dedo. Es súper, súper fácil, solo metí el dedo a la pintura y fue todo. Sí le di uno que otro pincelazo, pero definitivamente yo me quedo con este. Este fue mi favorito. Los colores siento que le van súper bien, pero esa es mi opinión. Tú pon en los comentarios cuál fue tu diseño favorito. Yo te voy a estar leyendo. Y pues nada, este video llegó a su fin. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima.